¡Fuerte el aplauso para la Fonda Caribe! En otras partes del mundo suena una bomba y todo el mundo corre, aquí no. Aquí se oye una voz en el valle a las 3 de la mañana que dice ¡Cóbalo, ratero! Allá van. Abren la puerta, quitan las dos trancas, tres candados, siete rejas y salen. Y lo peor es que no solo salen a ver, sino a grabar como toda la gente esta. ¡Buscando rápidamente a Rodríguez, dejando atrás rápidamente para Radamel! ¡Rada! ¡Va Rada! ¡Va Rada para Teo! ¡Picadón Teo! Y se ven por acá, ¿Teo no lo llamaron? Por eso digo, ¿dónde estás Teo? ¡Que no te veo!